2018 mis amigos, Infinity Q50 este Infinity mis amigos fue el que le hicimos el trabajo de la del sistema de la cadena del tiempo que tenía problemas con un código tuvimos que reemplazarle, no se si recuerden que le reemplazamos el phaser de aquí de este lado porque tenía problemas de movimiento y el actuador no lo podía mover entonces este carro fue el que duró cerca de 6 meses en el dealer por la cuestión de que no le quisieron meter mano mis amigos en esta ocasión le vamos a hacer lo que es el servicio de aire acondicionado tenemos aquí ya instaladas las magueras y tenemos la tremenda máquina para ese servicio este carro se me hace raro que tenga gas R134 que es el que marca R134 mis amigos alrededor de 500 gramos regularmente ya todos los carros tienen el gas nuevo el R1234 pero este es el R134 y bueno mis amigos vamos a poner el sistema en automático vamos a hacer recovery vamos a hacer un vacuum de 10 minutos vamos a hacer una inyección de lubricante de 2 onzas y vamos a asignarle 500 gramos que es lo que marca el fabricante vamos a dar comenzar conectamos las mangueras abrimos lo que son los las líneas de alta presión y la línea de baja presión para que el sistema haga el servicio completo lo que la máquina va a hacer mis amigos primero que nada va a recuperar el poco gas que tenga el sistema va a hacer una limpieza de vacío y posteriormente va a agregar lo que es el lubricante necesario esta máquina tiene en la parte de acá tiene los lubricantes tiene el área de desecho lubricante con detector y lubricante virgen entonces una vez que tenemos abiertas lo que son las líneas de vacío allá vamos a darle continuar vamos a abrir lo que son las las líneas de la máquina las perillas y vamos a darle comenzar a partir de aquí mis amigos la máquina va a realizar todo el proceso ahorita vamos a ver aquí la cantidad de gas que recupera y vamos a ver si si está bajo o está alto en gas y cuál es el motivo para el que no enfría ok mis amigos ya comprobamos que el compresor está bueno y pues vamos a ver cuánto gas es el que sale ahorita continuamos y bueno mis amigos la máquina tuvo una recuperación de 629 gramos lo cual excede con casi 130 gramos la cantidad que debe de llevar esta debe de llevar un un total de 500 tiene 620 eso es suficiente para que el compresor no haga la función de de enfriamiento que debe tener no está saturado vamos a esperar a que la máquina haga el vacío correspondiente para después se prosiga con el con el proceso de llenado de lubricante y después del gas y bueno mis amigos ya cuando la máquina está indicando esta luz parpadeante quiere decir que ya terminó con todo el proceso están en el último paso ya nada más para hacer la verificación se agregaron 2 onzas de lubricante se le sacaron 630 gramos de gas R134 el sistema debe de llevar 500 quiere decir que está algo saturado vamos a darle en next vamos a seguir los pasos que dice aquí dice que hay que cerrar lo que son las válvulas de la máquina vamos a darle en next y vamos a encender el carro en este momento y bueno mis amigos aquí dentro del vehículo lo ponemos en automático ahorita ya está saliendo frío en este momento está saliendo frío entonces lo tenemos a 60 grados en ambos lados este es un sistema automático como la mayoría ya este muy nuevo muy bonito diseño mis amigos vamos a ir al área del compresor y bueno mis amigos ya cuando cuando prendemos el compresor el compresor empieza a hacer su trabajo y empieza a comprimir el gas de la alta no de la alta y de la baja entonces aquí tenemos un sistema trabajando tenemos un sistema frío mis amigos y en la parte de abajo no está visible por aquí el compresor pero pues ya ya está trabajando mis amigos por ahí se ve se ve en la parte de abajo bien importante mis amigos cada tres años cada tres años es recomendable hacerle servicio al sistema de aire acondicionado debido a que el compresor tiene ciertas ligas ciertos componentes que sueltan basurita y toda esa basurita toda esa materia se va y se rezaga en lo que es la válvula de expansión la válvula expansiva mis amigos entonces cuando baja el rendimiento este es por eso muchas veces la válvula expansiva ya está un poco saturada de impurezas no vamos a darle seguimiento aquí a chequearlas la alta y la baja presión la presión apagamos lo que es el vehículo de acuerdo a la instrucción de la máquina vamos a apagar para la cuestión ok lo apagamos en este momento mis amigos y vean ustedes como la presión se empieza a recuperar y eso es porque el compresor libera libera presión y de acuerdo a las instrucciones ahora lo que hacemos va a ser cerrar y remover la línea de alta presión entonces en este momento liberamos lo que es la manguera y la desconectamos y ponemos su respectivo tapón mis amigos ahí está vamos a darle next encender de nuevo y abrir las válvulas de abajo vamos a encender de nuevo el vehículo mis amigos en este momento vamos a encender automáticamente se pone en auto está frío mis amigos lo teníamos a 60 grados entonces vámonos para el área de las de la tubería y vemos que el sistema ya se normalizó abrimos lo que son las válvulas vean ustedes lo que sucede al abrir la válvula voy a abrir el de baja presión y voy a abrir el de alta presión entonces empieza a haber una descompensación y eso es porque el sistema absorbe la última cantidad de gas que quedó en el sistema y empieza a hacer la igualación entonces una vez que empieza a igualar ahí está listo vamos a darle next dice esperar a que el sistema esté totalmente como quien dice sincronizado entonces una vez que hace eso hacemos removemos la línea de baja presión y ponemos su respectivo tapón mis amigos básicamente mis amigos el problema con el carro era que tenía gas de más tenía 130 gramos más de gas y eso le ocasiona que el compresor se sature se satura el sistema de alta presión de baja presión y de alta presión y el rendimiento disminuye drásticamente entonces pues ya prácticamente el sistema finalizó entonces la máquina en este momento está purgando las dos líneas para dejar las líneas en vacío para el próximo servicio ahí está mis amigos servicio de aire acondicionado 2018 Infiniti Q50 el que le hicimos la corrección de las cadenas del tiempo Twin Turbo un trabajito más de saldaña mis amigos pero estén prevenidos ahora para la temporada de calor hay que darle servicio a sus aires acondicionados mis amigos R134 R1234 manejamos los dos gases ahí están mis amigos servicio más de saldaña rojo 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 Gracias.